Creo que en términos generales vivimos un momento en el cual los sistemas de información sanitaria tienen que dejar de ser repositorios en los cuales los profesionales meten datos para ser elementos que generan información para los propios profesionales y por ejemplo eso puede traducirse con que aspectos que digo un poco digamos a abuela pluma como que en el momento en el que haya una persona que de forma habitual siempre está yendo al mismo establecimiento a recoger su medicación cuando haya dos meses consecutivos en los cuales no saque esa medicación y que pueda saltar algún tipo de alerta que genere una especie de un evento que sea una bandera roja y a partir del cual se tengan que derivar acciones.